pues si estamos haciendo el tag del supermercado y nosotros compramos este para un mes así que tenemos dos caritos tenemos éste y tenemos aquí cogemos este para las cosas frías y éste que tenemos lo usamos para las cosas normales qué rico que es esto, ¿qué es esto?, recado, mira compramos recado, bastante recado porque a mi madre le gusta hacer el sofrito de ella sola y obviamente pues de casa hay mejor, este pimiento de acá, también tenemos calabaza, este tomate, este sobrito que ya he hecho que mi madre lo mezcla y la cebolla, dos tipos de cebolla ¿Quién es el mejor amigo de madre? ¡Lechugas! Papas, aquí están 5 por 5 pesos las papas, estamos poniendo ahora las mantequillas, yo amo las papas y ahora estamos chequeando las mantequillas, que están así a 2.99, que es esto de marcarcel esto, así que tenemos que coger esa pues es la economía, la economía también compramos crunchy porque nos encanta hacer muchos postres queso de papas queso, para los sándwiches jamones ozo y cogemos de este tipo de arroz, cuya cogemos este tipo de salsa soy goya a nuestra casa que nos puede faltar para cocinar también mi gente explíquenme si ustedes saben que es eso, bueno raíz se debe decir el nombre pero que rayo es eso, pues es un erizo compramos guineos de estos que vienen chiquititos en paquetes y hacemos mucha batida ¿qué me llevo de este? polvo en ajo ketchup ajo lo creo plátano sobre todas las cosas barbecue cogemos también maíz aquí dicen que esto es de méxico y esto no es de méxico nada porque esto no tiene sabor eso no sabe a nada pero saben bien ricas nosotros cogimos de esta porque pues realmente esto no tiene sabor pero saben bien ricas oh my god con tacos con lo que sea nosotros lo comemos nos encantan las plantillas mismas todavía porque yo las frío me las como con dulce con carne con lo que sea esta es la salsa que mi madre sí que mi madre cogió para mi padrastro ya que él dice que sí ya que él dice que no le pica pues nosotros compramos de estos que son como unos tacos duros y saben bien ricos saben como han hecho también cogemos adobo para todo para todo la ropa todo le echamos adobo y obviamente que la sal no puede faltar y la salsa socha socha como ustedes podrán ver ay tenía el dedo no pudieron ver porque ahora como ustedes podrán ver este nosotros los latinos cocinamos con muchas cosas para sazonar las cosas así que cogemos otro sazón para también sazonar el arroz la carne y todo lo que haya tres aceite bueno ahí están estos aceites que compramos miren eso mi gente la gran mayoniza que giganteca y miren esto de verdad que yo ni en San había visto este este selecto miren esto que es grande carne de esta carne carne de molida exactamente miren esta aquí tenemos viste boletas aquí tenemos los cumpleis obviamente que los fruit estos son los mejores para mí oh my god esta me la puedo comer sin leche aunque de ahí yo no bebo leche leche no me gusta y pop habichuelas y este a mi las mejores para mi son las rojas a mi me encantan las rojas y estas las rojas nosotros también compramos de los espaguetis que estén en especial y compramos de esta marca que saben más o menos pero estos saben bastante parecidos a los chef boys hoy día y ahí me gustan los del modito y también me gustan estos saben bien ricos me gustan estos pero que tengan que ser de esa marca no me gustan de otra marca salsa ragu bueno esta no es ragu esto es ragu bueno salsa goya pero yo digo ragu y esto es para hacer espagueti y cosas así bien ricas y obviamente que yo compro de esto porque estos saben bien ricas y esto para espagueti y cosas así una rico rico salchichas que no pueden faltar y jamonilla ah este es uno de mis mejores platos y que sean fritas más todavía mi madre coge jugo de este de piña para sus batidas y jugo wesh mi madre coge esto para el café que es una leche de crema azúcar y azúcar morena harina que no puede faltar para las pizzas y los postres que mi madre hace esto para hacer bizcocho echárselo al final levadura bizcocho panqueques avena y siroc marca selecto porque esta barato cogemos esta leche esto se coge para el café en mi casa o para hacer flanes aquí tenemos la chocolatina galletas rix mi madre compra de esta leche a ella le gusta esta leche huevos que son americanos no se porque no los compran de aquí carne pechuga galletas es bolsotas jugo de china que me encanta de este jugo acá mezclado china y piña también me encanta y jugo de ciruela pepperoni para la pizza papas congeladas galletas de vainilla pan mantecado bizcocho salarali no se si en sus lugares de país se haya esto esto que me imagino que sea un tipo de frosting y frutas congeladas galletas de vainilla también marcanilla y papitas fresco fresco y nosotros compramos el agua embotellita para no beber tanta del agua de la pluma mua hola estoy haciendo era la otra que no sabe guiar en carro 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 super saltado carro pero no sabe guiar en carro ni 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 Gracias.